Pasamos a otros asuntos, tercer día de clases y aún hay planteles que no cuentan con maestros suficientes. Es Edgar Carapia con la información. A tres días del inicio del nuevo ciclo escolar en escuelas de Tijuana, la falta de maestros en algunos planteles educativos ha sido la queja de padres de familia. Los padres aseguran que esta situación se presenta en cada inicio del ciclo escolar. En algunas ocasiones la ausencia de los profesores les afecta de manera económica. La Escuela Ejército Trigarante, ubicada en Cañadas del Florido, aún tiene aulas sin profesores. Y ya se llegó el ciclo pues y nos dijeron ahora que faltan maestros, ya llegaron dos, pero falta uno todavía. Entonces nos hacen gastar el dinero y no sabemos ni cómo venga el otro maestro, qué nos vaya a pedir, los útiles, si no están tan baratos ahorita como para estar gasto y gasto dinero. El sistema educativo estatal informó que la falta de maestros se debe a que el servicio profesional docente realizó cambio de profesores a otros municipios. Por esa razón otorgó permisos especiales para que los educadores tuvieran oportunidad de instalarse en sus nuevas ciudades. Por la falta del recurso humano de esa misma dependencia tienen ese descontrol y es de donde vienen allá las deficiencias y la falta de maestros. Aunque ya los tienen detectados ellos, nosotros iniciamos el ciclo escolar el lunes 21 con la ausencia de tres maestros. Las autoridades educativas señalaron que para el periodo escolar 2017-2018 se otorgaron 1.900 nuevas plazas de ingreso para distintos niveles y modalidades educativas. Con imágenes de Maggie Osorio, Noticieros Televisa, Edgar Carapia.